Monkey D. Luffy, dime algo, ¿todavía recuerdas lo que me hiciste, verdad? ¡Eh! ¡Luffy! ¿Qué le hiciste a una mujer tan bella? Bájate de este barco ahora mismo, por favor. ¡Oye, no digas mentiras! ¡Yo no te hice nada! No, lo que me hiciste fue una infamia. Acéptalo, es lo mejor. ¿Quién es esa mujer y qué pasa? Bájate del barco, o le diremos a la marina. Esta es una advertencia. ¿Pero qué estupideces dices? ¡Dinos qué haces aquí! Yo quiero ser su compañera. Sus necesidades no son problema mío. Fin.